Esa canción de fondo me ha excitado Vale cabros, se supone que actualizaron este juego Así que vamos a ver que hay de nuevo ¿Haceta está durmiendo? ¿What the? ¿Qué va? Ok ¿Qué está haciendo la Loli sin hacer nada? Está mirando la pared Estúpida, ven Tiene un pato en la mano Ayuda A ver Loli, deja ese pato ahí Déjalo ahí Ven ¿Ven? Oh ¿Le pegué? Lucio ¡Oh! Ideado mío de esta más rosada ¿Qué coño le pasó? ¿Qué pasó Majin Bu? Ven pendeja Mira pendeja ¡Mira! ¡Mira! Jacinta está durmiendo y volvió Jacinta ¿O está muerta? Jacinta despierta caballo imbécil ¿Qué estás haciendo? No sé Bueno, es que no sé Hay estrellas Antes había estrellas Por favor confirmen eso en los comentarios No recuerdo realmente Bueno Súbete a ver ¿Qué coño fue eso? Jacinta Ya déjala dormir No se despera Ya pendeja Ve a tu cama Porque mañana nos toca un largo día Porque supuestamente Ahora hay una ciudad Concha de tu madre Sí, sí Cállate Duérmete Hoy asumí Sí, hoy asumí Coño de tu madre Déjame joder Vale gente La cuestión es esta Supuestamente En la nueva actualización Ahora hay una ciudad Eso es lo que yo leí No sé realmente Y obviamente nuestra misión El día de hoy Va a ser recorrer Las nuevas cosas que hay Si es que se ve estúpido Esto no se lo había comido ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué coño es esto man? ¿Un manguito maracatón? ¿Y una fresa? ¡Wow! Ahora puedo calentar el agua No tengo idea ¿Qué pasa ahí? Puedo calentar el agua ¿Ok? Vale ¿Qué pasa ahora con las animaciones? Están muy malas Ay Dios mío Ya no empecemos Con el Ohio Ya Ven acá Ven a probar esta mierda Si te gusta bien Está hirviendo Así que dale ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! ¡Toma! ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! Perdón Perdón ¡Oh, Dios! Ya lo siento Lo siento Lo siento Ya no te enoques No te enoques Son bromas Son bromas ¿Podré ponerle agua hirviendo? Ya, pendeja El día de hoy Vamos a tener una relación Y un día muy bonito Por favor ¿Qué te pasa en los ojos? Por favor Por favor Concéntrate Y da lo mejor de ti Para que salga todo bien ¿Vale? ¡Da lo mejor de ti! A ver El agua hirviendo Lali Boom ¿What? ¿Qué hija de p***? Vamos, pendeja Ven Eso no estaba Mira Toma Lleva la bolsa Por si acaso Lleva la bolsa Por si acaso ¿Cómo lo hago ahora, güey? ¿Por qué no funciona esto ahora? ¿What the f***? Sí, sí, sí La loli voló, güey Ya Así está ¡Arriba, mierda! Man, lo actualizaron Este juego Y anda muy raro, güey Ya ¡Uh, así está Cerridito! ¡Sí! ¡Allá va! Según tengo entendido La ciudad Está Al lado Donde matamos A la loli O donde morí yo En el capítulo anterior Ok, así que Let's go Vamos Se supone que Mira, pendeja Es la ciudad Hay una iglesia Ok, esto va a terminar mal Pero no hay más gente, güey Es un pueblo fantasma No me jodan A ver Oh, sí Un melón Agarra el melón Sí, el melón Estamos robando Pero ¡Shh! ¡Pum! ¡Oh! Le he metido el dedo en el ojo ¡Pum! Inicialmente Quiero explorar Este gran edificio Más que nada Porque me recuerda A alguna mierda Del Dark Soul O el Bloodborne No sé, güey Ya me perturba De por sí pensar En que puede haber Algún enemigo De 10 metros de altura Para matarme Y no se puede entrar Épico ¿Y cuál es la utilidad De esta mierda, güey? ¿Y dónde está la gente? Los aldeanos De esta ciudad Mira, no me joden realmente Está bien Pero me da miedo Que no haya Absolutamente nadie En la ciudad ¿Sí o no? Pum No sé Si estoy en Brasil Porque parecen en favela Y no, no me estoy riendo De la situación de Brasil Se parece ¿Esto es México? ¿Esto es México? ¿Qué carajo? Es una loli mexicana Con tacos Weak design Un caballo muerto ¡Ah, huevo! Es Jacinta ¿Y dónde? ¿What? ¿Y este caballo? Hola ¿What? Es otra Jacinta, güey Pendeja ya Rápido Pon la mierda Mira, hasta Jacinta 2.0 Se enoja, güey Pero no hay nada más, loco Es una ciudad fantasma No hay absolutamente nada Me siento estafado Bueno, el juego es gratis Así que da igual ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Man, pero no me pueden hacer esto Yo quería entrar a esta iglesia, huevón Para matarte Mentira Era para saber Si estás endemoniada, pendeja Vale Una mierda de ciudad Era como típica ciudad de campo Donde no hay nada Perfecto Realmente, pendeja No sé qué otras cosas hay nuevas en este mundo Ojalá que haya algo más Porque si no va a ser un video de mierda Como todos Vale, pendeja Vamos a ver acá Quizá hay algo útil No lo sé ¡Ay! ¡Conchito! ¡Conchito! ¡Cámen! ¡Oh! ¡Oh! Atrás, atrás, atrás ¡No! ¡No, no, no! ¿What? Escucho a un gato ¡Nego, ¿qué hago hoy de eso? Vete a la cama, por favor Dame tu mano y vete a la cama Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! Podría haber dejado el bolso en la mesa Pero no importa No importa Pendejares estúpidas ¡Ah! ¡El brazo! ¿Qué le pasó? ¡Ah! 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 ¡What the fuck! Si le estoy pinchando el ojo ¿Por qué te duele? Si no te estoy haciendo nada Juliado cruel, güey Quiero saber qué hay acá, man Me intriga saber esa mierda Holy shit Esto no puede ser bueno Esto no puede ser bueno, güey ¿What? ¿Puedo jugar póker? No me estés jodiendo Y las cartas son de Loli Dios mío Este juego No sé qué estoy jugando, cabrón Esta altura de mi vida, güey Realmente no sé qué estoy jugando Vale ¡Ven! ¡Pendeja, ven! Ven acá, ven, ven ¿Cómo que no, coño? De tu madre Ven, ven Tengo carta Por favor ¿Por qué tengo que venir a hacerle canes? Ya, shut the fuck Ya, ok Sí, sí, sí Disculpa ¿Cómo que no, coño? ¡Au! ¡Ohio! ¡No! Ya, sí, hola Dame eso Te voy a mandar a la mierda ¡Night physics, bro! ¡Oh, shit! ¡Ohio! Sí, ven Se me ocurrió una idea Ven Ven, Ohio Ve, Loli Se me ocurrió una idea Nada va a salir mal Después de esto Mira, pendeja El día de hoy te voy a enseñar a volar Mira el cielo Está despejado Para que puedas despegar Ah, es ahí Pum Va ¡Oh, shit! Estoy seguro que puedo más arriba, güey ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Cómo no te mueres? ¡Oh, oh! ¡No tiene que área, güey! Está muerta Siempre supe que estaba muerta, güey Mira su cara Son ojos flotando ¡Alejate de mi espectro! ¡Déjame, espectro! A ver Quiero jugar poker antes de matarla O sea, de lanzarla al vacío Un alma por otra ¡Cállate, huevón! ¡Cállate! ¡Juguemos cartas! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Nani! Mira, elige una carta ¡Mira, mira! ¡Me hiciste botar la mierda! ¡Oh, hayo! ¡Puta madre! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! ¡Oh, hayo! Acá, toma ¡Se está poniendo sucia! O sea, me refiero en el sentido de que se está ensuciando la ropa, la cara y la cabeza ¡Coño de tu madre! ¡Eres una cerda! ¡Bájate! ¡No seas un mono! ¡Me canso, man! ¡Me canso! Ustedes no saben Yo sufro en estos videos porque es estúpida No le puedo enseñar a hacer nada ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Deja el pato! ¡Deja! ¡Dame! ¡Sí, concha de tu madre! ¡Otra vez acá! ¡Puta madre! Vamos a ver si el día de hoy Al fin podré lavarte tu puto pelo de mierda ¿Cómo te lavo? ¡No sé lavarte esta mierda! ¡Por favor! ¡Pero deja! ¡What! ¡No me tires agua, pendeja! ¡Toma, con tu madre! ¡Ahógate! ¡Ahógate! ¡Ahógate, con chuchula! Toma Vaya de tu asquerosa Yo no puedo más No puedo más con esta vez Demasiado estúpida para mí Trato de hacer lo mejor que puedo Pero no puedo hacer nada Para que me haga caso, man ¡Ja, ja, 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 ja! 700 horas de gastar En un puto baño Tratando de bañar A esta pendeja, huevón ¿Por qué no te vayas tú? El jabón de mierda No se sale ¿Qué mierda es esto? ¡Es coloro! ¿Por qué no se sale, huevón? Solamente quiero sacar ¿Lo hice? No, grate, grinto ¿What? ¿Lo merece? La toalla verde Algo me dijo una toalla, huevón No hay toallas, po, huevón ¡Coña! No me tires agua Córtale ¿Cuál toalla? ¿En la cortina? ¡Oh! 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 Toma Ah, toma, toma, toma ¡Oh! ¡Oh, cierto! Vale, 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 mira Mira Dios mío, huevón Un puto juego de mierda Yo voy a salir No, la concha de tu madre ¡Ja, ja, ja, ja! Ponte esa mierda ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ya, ya, ja! ¡Lo logré! Muy bien, huevón Al fin, la puta madre Dame un abrazo Eso Lo hicimos 700 años y lo hicimos Muy bien, Loli Voy a llorar, man Es como sacar un platino Del Dark Soul Alguna verga de esa He cumplido todos los objetivos Que me he propuesto He hecho la comida La he podido bañar He viajado con Jacinta Es hora de decir adiós Aquí, 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 aquí Ya, pendeja Hice todo lo posible por enseñarte Cómo bañarte Cómo hacer comida Traté de hacer todo lo posible ¡Puta mierda! Te enseñé todo lo que sabía Había una ciudad de mierda Que no había absolutamente nada Pero un momento de despedirnos Al fin Tú serás la que caiga por el precipicio Y yo viviré felizmente junto Correte, déjame Así que vamos allá Un alma por otra perra Un alma por otra, dijo Y ahora sí que sí, pendeja Nos vemos en el más allá ¡Hola! Soy libre Con que así se siente Jacinta, lo hicimos Pero qué linda vida Sin esa pendeja Puedo hacer la comida tranquilamente No sé qué mierda estoy haciendo Puedo hacer todo tranquilamente Viajar al pueblito Hacer todo, weón ¡Ojalá! ¡Eres un espectro! Jacinta, lo siento mucho Pero me tengo que ir Cuídate Adiós, pendeja ¡Soy feliz! ¡Soy feliz!